Auroras boreales intensas, hubo un pequeño estallido de actividad y eso produjo auroras realmente intensas y sobre todo muy dinámicas. Fue increíble, en 15 años que llevamos viniendo, Xelios lleva viniendo aquí a Groenlandia, vino en el anterior máximo solar, estamos aquí con el máximo 24. Yo nunca había visto una actividad tan alta en Fletanes, de hecho intentamos hacer alguna prueba para la conexión vía satélite y nos resultó imposible, yo creo que parte de culpa tuvo esa alta actividad de auroras, recordar que se produce en la alta atmósfera, que de alguna manera dificultó esa conexión con nuestros satélites.